El lunes fue dado a conocer la noticia de que fue admitido el sustantivo WhatsApp, así como su verbo derivado a WhatsAppiar, de acuerdo con los criterios de la ortografía de la lengua española. El martes se cumplieron 112 años del fallecimiento de Concepción Bona, quien bordó la primera bandera dominicana, que flotó en la puerta del conde la noche del 27 de febrero del año 1844. El miércoles, el presidente de la República, Danilo Medina, declaró que la justicia dominicana debe ser más energética con los delincuentes al hacer referencia al asesinato de la segunda teniente del Ejército Nacional, Suleika Ponciano. El mismo día, las fuerzas armadas egipcias anunciaron que el presidente Tribunal Constitucional Supremo asumirá provisionalmente la presidencia de Egipto, en lugar del hasta ahora jefe de Estado, Mohamed Mursi. El jueves, se conmemoró un año más del fusilamiento del padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Y ese mismo día también, se celebró un aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Ayer viernes, se celebró el Día del Bikini, en honor al diseñador francés Louis Verre, quien, un 5 de julio pero del año 1946, presentó en París un atrevido traje de baño de dos piezas, comenzando así la historia del bikini. Ayer además, se dio a conocer que el Bikini, Marco Antonio Solís, será coach del reality La Voz México, en donde compartirá con la cantante Andra Guzmán. Por hoy es todo durante este recorrido con lo más sobresaliente. Soy José Ceballos, el Chico Fans, y los invito a mantener sintonía con el más diferente de todos. Somos Francisco.